Música Así terminó este salón de clases, que era utilizado como un almacén de papelería dentro de la primaria Mariano Riva Palacio en Sinacantepec. Cuando llegamos nosotros encontramos la escuela cerrada, más sin embargo alcanzamos a ver el humo que salía del aula y pues bueno, tuvimos que abrir las puertas para iniciar este sofocar el fuego. Policías municipales intentaron rescatar parte del material escolar, mientras que al menos seis bomberos sofocaban las llamas. Música El incendio ocurrió el pasado sábado y de acuerdo con los directivos, por ser fin de semana la escuela se encontraba vacía, provocando que el material escolar, en su mayoría papel, ardiera casi en su totalidad. Nos encuentra almacenada precisamente la papelería que pertenece a la subdirección de educación. Vemos afectado precisamente lo que son sobres, cartón, cajas, folders, marcadores, viene entre, pues prácticamente pura papelería. El director de esta primaria federal asegura que es el primer incidente de este tipo en más de 60 años que lleva esta escuela, y aseguran que las pérdidas económicas ascienden a casi 300 mil pesos. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente en el que no se registraron personas lesionadas o intoxicadas.